Es una práctica común que cuando viene una decisión de esta categoría, pues haya polarización, ¿no? Pero también estos que muchos han dado golpes de pecho con la decisión del gobernador de Jalisco, con la decisión de Amaury Vergara de abrir el estadio, pues a mí me parece que también tendrían que valorar cuando están en las terrazas en Polanco, o cuando están en andares comiendo maravillosamente bien, o cuando están yendo al cine, o cuando están yendo a lugares públicos que están abiertos. A mí me parece que hay una gran confusión. Si hay una capacidad para poder controlar a la gente que va a un cine, si hay educación y hay elementos para poder controlar a la gente que va a un supermercado, que va a un lugar público que está abierto, que sí hay recomendaciones, obviamente, de que no se exagere y que traten de estar permaneciendo en casa, pues ¿por qué no abrir un estadio? ¿Por qué se pueden abrir iglesias? ¿Por qué se pueden abrir cines, insisto, lugares de entretenimiento, autocinemas? ¿Y por qué no se puede abrir un estadio? A mí me parece ridículo que haya una polarización en este tema. Lo único que sí y hay que tomar en consideración son dos aspectos fundamentales. Bueno, tres. El primero, si hay una falta al protocolo sanitario, como sucedió en el estadio de Mazatlán, ¿no? Perdón, de Culiacán, cuando vino la Liga Mexicana del Pacífico, pues que apliquen el reservarse el derecho de admisión y tirar a esa persona fuera del estadio, o sea, sacarlo del estadio. Pero vamos a estar pendientes de eso, por supuesto que vamos a estar pendientes de eso. Por supuesto, cualquiera que cometa una indisciplina al protocolo de sanidad que se tiene que establecer de una manera clarísima al aficionado, pues que lo saquen, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Número dos. ¿Van a abrir a los medios de comunicación del estadio o nada más a los abonados porque son los amigos de la directiva? No. Yo creo que tendría que abrirse también a todos, ¿eh? O sea, si estamos hablando de 6.500 personas, pues también tener la capacidad que entienda el equipo de Guadalajara y el gobierno de Jalisco, que también tiene que haber coberturas mediáticas, ¿eh? Y número tres, ¿por qué no lo hicieron contra Necaxa? Esa es la única duda, ¿no? Porque el semáforo epidemiológico está exactamente igual en este momento en Jalisco que como estaba el fin de semana, ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Porque si es una prueba piloto, lo hicieron contra el América. Ahí me parece que sí es una muy buena estrategia por parte de Mauri Vergara para que llame la atención, para que los reflectores se vayan para allá, para tener apoyo de su público, porque es natural y también se vale, pero sí también me parece una situación totalmente fuera de contexto, porque los que están ahí dándose golpes de pecho, esos dobles moralistas, esos hipócritas que están en las terrazas, insisto, de Polanco, de Andares y que van a los centros comerciales y que en el buen fin se la pasaron en el Palacio de Hierro comprando pantallas y comprando lavadoras y estufas y comprando menesteres a lo bestia. Hoy solo se están criticando que está abierto el estadio, porque no se guardaron. Mejor cuídense, es lo que hayan de hacer. Y si no tienen la capacidad para entender cómo se vive la nueva normalidad, pues no vayan al estadio y ya, punto. Y ya solamente para aclarar otro tema y para dejar muy en claro este contexto, porque hay una comparación, ¿por qué van a cerrar la Basílica de Guadalupe del día 10 al 13 de diciembre y por qué permiten que se abra un estadio en Jalisco? Aquí es por incapacidad policiaca, porque los peregrinos llegan y ese descontrol que no sabe de verdad hacer operativos correctos la policía, pues sí hace que haya un brote verdaderamente fuerte de contagios o puede haber un posible brote de contagios de manera global. Eso es evidente y eso está perfectamente claro, ¿no? Cómo no saben controlar este tipo de situaciones. La realidad es esa, esa es la realidad. Cuando uno se da cuenta que no tenemos verdaderamente las acciones que son correctas para aplicarse por parte de la policía, pues se dan este tipo de decisiones. Pero un estadio es diferente, un estadio pues está perfectamente controlado, me quiero imaginar, por los controles de acceso, los controles de sentarse dentro del inmueble, de cómo tienen que llegar o no llegar a los baños, si están cerrados o están abiertos, cómo están abiertos unos, cómo están cerrados otros. Por lo menos en mi experiencia, que ya he pasado ya en algunos estadios totalmente a puerta cerrada, nada más con personajes de los medios que tienen derechos de transmisión, pues a mí me ha pasado, por ejemplo, en el estadio de Los Rayados, que para ir a un baño, hay un solo baño donde tienes que hacer perfectamente un camino totalmente limpio, totalmente pulcro, donde si hay una falta de respeto o una falta a los protocolos sanitarios, pues te sacan del estadio, seas quien seas, tengas los derechos que tengas. Esto es lo que tienen que aplicar las autoridades, esto es lo que tienen que hacer las autoridades. Estos hombres que ven en los restaurantes cómo no se respetan, están estos hombres que también critican a lo bestia, con esa doble moral, que se suben a un avión y que están yendo a hacer reportajes a un lado, van a hacer reportajes a otro, y hoy critican la edición de Chivas, porque hablan más con la camiseta, me parece que con lo que es una parte de la nueva normalidad. Hoy sí, definitivamente hay riesgos, claro que hay riesgos, hay riesgos en todo el mundo, no nada más en Guadalajara, no nada más en Jalisco, no nada más en la Ciudad de México, no nada más en Monterrey, no nada más en México, en todos los lugares hay riesgos, pero también hay ideas y también hay decencia y también hay policías y también hay muchas cosas que tenemos que entender. Si en la Liga Premier están intentando abrir los estadios, si en España que hay brotes de 16 mil y 7 mil contagios diarios, están pensando abrir los estadios también, y obviamente en algunas otras partes del mundo, en Estados Unidos hay, yo vi ayer el partido de Tampa Bay y está abierta a cierta parte de la tribuna, cuando en Florida hay manifestaciones de contagios gigantescas, y así, pero hay que saber que esta nueva normalidad es eso, y está en la decisión de cada uno de nosotros, si no quiere decir al estadio nadie, te está poniendo una pistola para que vayas a ver el partido de Chivas América, de los 7 mil que van a entrar, 7 mil 500, no le están poniendo nadie una pistola, le están obligando, no vayan, así de simple, no vayan si es que se sienten inseguros, a mí me parece que la nueva normalidad, si van a ser parejos, las autoridades tienen que ser parejos de verdad, no pueden permitir que se hagan restaurantes, no pueden permitir que se abran bares, no pueden permitir que se abran centros de espectáculos con cierto límite de personas, no puede permitirse que se abran centros comerciales que están inundados de gente, atascados de personas, no puede ser que haya aviones llenísimos todos los días, no puede ser que haya muchísimas actividades diarias llenas, 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 y los estadios no, ¿por qué? ¿por qué carajos no? Nada más, si van a actuar con inteligencia, y con una ecuanimidad, y aplicar la ley, y los reglamentos, y los protocolos para todos, pues entonces que cierren restaurantes, que cierren iglesias, que cierren todo este tipo de situaciones, o no.